Bueno, ya estamos con el senador Fernando Torres Graciano, también después de hablar de libros, pues es bueno pasar a otra actividad que también debería ser parte de la cultura, que es la política, de repente se nos salen del huacal. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muy buen día. ¿Cómo andan las cosas en el Senado? Todo el país está clamando porque los actos de corrupción están a la orden del día, en las campañas políticas, las guerras del lodo también, los políticos se señalan entre sí, pero el famoso Sistema Nacional Anticorrupción pues parece que no sale, parece que lo están negociando. Sí, mira, fue un tema de lo que se quedó pendiente, la verdad es que avanzamos en muchos otros temas, salió un paquete muy importante de embajadores, de cónsulos, que comento porque, bueno, vienen a modificar y a cambiar la relación de México con Estados Unidos, ahí se cambió el embajador y como 15 cónsulos en diferentes ciudades que están... Un embajador recién nombrado, digo, hablando pues de... Sí, y que pues tiene que cambiar la relación ahí, sobre todo por el... Por el nivel del discurso que ha tomado Donald Trump contra México, entonces yo creo que eso fue importante, salió la ley de disciplina financiera para evitar el endeudamiento irresponsable por parte de los municipios o de los estados, el tema de justicia para menores, el tema de justicia militar, o sea, sí hubo mucha, digamos, actividad y producto legislativo, pero el que quizá la gente esperaba, la ciudadanía esperaba, era el tema del paquete de leyes que echaran a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, ese se atoró. ¿Por qué? Pues fue muy sencillo, me parece que primero se concentró todo el tema, yo creo que vale la pena aclararlo, en el famoso 3 de 3. Y 3 de 3 no es más que una ley que tiene que ver con las responsabilidades de los servidores públicos, importante sí, con un aval ciudadano importante, porque recabaron más de 600 mil firmas que hablan de esta ley, pero pues no es la única, habría que reformar muchas otras leyes. Tiene muy buena prensa, pero parece que no es suficiente. Pero es una parte del sistema, porque tenemos que reformar varias leyes, y pongo ejemplos, hablábamos de la reforma para crear el fiscal especial anticorrupción, un fiscal que fuera totalmente autónomo, independiente del gobernador, perdón, del presidente de la República, y bueno, en el caso de los estados del gobernador, que tuviera las fuerzas suficientes de punto de vista económico, material y legal, para realmente perseguir actos de corrupción. Hablábamos también de reformas para que el procedimiento de elección del secretario de la Función Pública ya no lo pusiera el presidente de la República en turno, o el gobernador en turno, sino que sea a través de un proceso de convocatoria abierta, electo por dos terceras partes, en este caso del Senado. Hablábamos de darle mayor fuerza también a la investigación, al propio titular de la Función Pública, y a los titulares de los órganos de control de las diferentes dependencias. Hablábamos de una reforma a la Auditoría Superior de la Federación. Los tribunales de la contención. Sí, a la Auditoría Superior de la Federación, con la intención de que en el momento de ejecución de la obra pudieran entrar y darle más facultades de auditoría en todo el país. La transformación del tribunal fiscal a un tribunal fiscal y administrativo que sancionaría la parte administrativa de responsabilidad de los servidores públicos. La creación de un comité ciudadano, un tipo CONEVAL, que pudiera plantear el programa y revisar y darle seguimiento y evaluar los resultados del combate a la corrupción y pudiera sacar cada determinado tiempo una evaluación de cómo se ha venido mejorando en materia de corrupción. Y ese comité puede darle también facultades, independencia, autonomía. Es decir, son muchas las leyes y las reformas que se requerían y no solamente esta, que sí era importante. Y nosotros pusimos como condición que tenía que salir el paquete, porque si fuera una sola cosa, podemos seguir igual a cuenta gota sacando los temas. Pero el ánimo reformista que se sentía hace algunos meses, o ese entusiasmo que recibieron las otras reformas impulsadas por Peña Nieto, no se ve aquí. Tú no ves propaganda hablando mucho del tema, no ves al gobierno entusiasmado, pero también cómo ves a los partidos políticos. Bueno, la sinergia que adquirieron cuando el Pacto por México es muy distinta a este momento. Está saliendo como a regañadientes el tema de la... No quieren los políticos ser observados y vigilados. Yo te diría que habría que cotar. El PRI no quiere, el Verde no quiere. La verdad es que el PAN y el PRD se unieron, incluso en los trabajos en comisiones, hubo una unión entre el PRD y el PAN para impulsar que sí saliera el paquete de leyes. Y fue una omisión del PRI, incluso no iban a las comisiones, no iban a los grupos de trabajo, no se presentaba ningún senador ni del PRI ni del Verde. Y obviamente nunca tuvimos la posibilidad de avanzar en el dictamen. Fue un boicoteo por parte del gobierno, del propio PRI. Y bueno, pues hay que ver la mala respuesta que da el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, al decir que ahí nos vamos hasta después de las elecciones, cuando él sabe perfectamente que hay una fecha que nos obliga a la Constitución, que es el 28 de mayo, y él con toda su altura dice, pasando las elecciones, por ahí de julio podemos convocar a un periodo extraordinario, que vamos a estar fuera de tiempo. Eso te habla de que no tiene la voluntad, concretamente el PRI, de avanzar en este tema. Sin embargo, yo creo que por mucho que se oponga o por mucho que se quiera retardar el tema, va a llegar un momento que ya no hay forma, que no va a haber manera de controlar ese reclamo ciudadano y vamos a tener que avanzar tarde que temprano en sacar todo este sistema de leyes. Muy bien. Fernando, pasando a otras cuestiones, no sé si tú quieres abundar algo sobre el tema legislativo. Vamos a insistir en este periodo de receso, pues en que se esté avanzando realmente en obtener el total de dictámenes que se requieren para tener el sistema completo. Habría que avanzar otro tema que está ahí pendiente, que es el tema de la regulación de la marihuana en dos vertientes prácticamente, que es la iniciativa que tiene que ver con el uso medicinal, una vez que se hagan los protocolos de investigación científica, que se hagan los registros ante la propia Secretaría de Salud y que se determine qué cannabinoides o qué derivados de la marihuana y bajo qué procedimiento, bajo qué prescripción, bajo qué dosis y a qué enfermedades puede ayudar. Entonces, esa parte de investigación viene propuesta en su legalización. Y la otra parte que era el transportar 28 gramos, una onza, que es prácticamente lo que cabe en una mano, es un paquete que te cabe en una mano y que quedó también en discusión y pendiente para el debate y será uno de los temas a tratar en el regreso, en el siguiente periodo. ¿Fue el tema electoral lo que dice que estas cosas se suspendían, estos temas? No, yo creo que no tenía por qué afectar el tema. Al contrario, me parece que el haber avanzado en materia de anticorrupción pudo haber ayudado en materia electoral. Creo que fue, sinceramente lo digo así, que fue un cálculo del PRI de no querer avanzar. Me parece que están queriendo ganar tiempo para que el tema no avance y ponerle obstáculos. O se nos olvide o hasta el próximo escándalo. O se olvide o hasta el próximo escándalo, pero como bien lo dices. Y la verdad es que es un tema que se ha trabajado mucho, que realmente lo único que se requiere ya es la voluntad de sacarlo y se puede avanzar y pudiera estarse convocando la semana que entra un periodo extraordinario sin ningún problema, pero tal parece que no hay la intención del PRI de que así sea. Bueno, quiero pasar a otros temas porque creo que la agenda política se va a intensificar en los próximos meses. Bueno, primero uno muy doméstico. Los alcaldes, los seis meses de los alcaldes. Vemos que, no sé qué está pasando, pero en general en el Estado muy atoradas a las administraciones. No sé si llegaron los, de todos los partidos políticos, si llegaron los alcaldes con una curva de aprendizaje muy grande. El PAN tiene una buena parte de estos municipios, ¿no? Nos vemos enredados en polémicas muy menores. No acompañando a Miguel Márquez en este programa que es inédito de meterle ocho mil millones de pesos al desarrollo social, ¿no? Tú conoces bien al PAN. Bueno, puedes hablar también de los otros gobiernos. Conflictos en San Luis de la Paz, conflictos en Salvatierra, que es de otro... El tema de género que por todos lados firman convenios, pero parece que nadie llega a aterrizar los acuerdos, ¿no? Que es lo que pasa con muchas leyes. ¿Qué pasa con ese momento político? Además, son los primeros alcaldes que se pueden reelegir. Parece que no les ha caído el vellete, parece que no quisieran reelegirse. Y no me quiero referir nada más a León, porque estamos siendo muy generalizadas la situación. Sí, bueno, pues, inédito. Tendrán los alcaldes que tienen en función la posibilidad de reelegirse, si es su deseo. Y me queda claro, y yo creo que ellos lo deben tener también claro, que si van a buscar esa opción, tendrán que dar resultados para que la gente realmente esté pensando en una posibilidad de reelección. Se están transcurriendo ya los meses, llegará, ahora sí que pronto, el primer año de informe, y será un año en el que tendrán ellos que tener ya resultados, ¿no? Entiendo que cada municipio trae diferentes situaciones, sobre todo en el tema de inversión y en la ejecución de los recursos. Quizá ahí, en algunos casos, sea atorado, pero yo confío que se empiece a notar y a ver. Un gran problema que me parece tienen todos y que se debe de hacer, pues, por lo menos desde el punto de vista mediático, si es que existe ya la estrategia, pues no es una estrategia para comunicarla, y si no, pues hacer la estrategia de coordinación y comunicación en los temas de seguridad. Es un tema que le está pegando a todos los municipios. Te voy a preguntar algo, a ver, pues. ¿No notas un agotamiento generacional, por ejemplo, de tu partido, del PAN? León, Irapuato, la excepción de Salamanca, quizás, un alcalde joven, Celaya. ¿No es algo para pensar en el futuro? Y sé que tú estás pensando en el futuro, ya llegaremos a ese tema, ¿no? Bueno, yo creo que... Reciclando alcaldes, exgobernadores. Se está dando una, digamos, un fenómeno en el que varios alcaldes, o algunos alcaldes que están repitiendo, o funcionarios que vuelven a repetir. Me parece que sí debemos ser más innovadores. Yo coincido que, así como en algún momento, cuando el PAN empezó a tener los primeros gobiernos, surgieron programas como el Mércoles Ciudadano, o algún otro tipo de programas en los municipios, y que eran impulsados por los gobiernos panistas, como que no se está notando... Llegaban con ideas frescas, ¿no? Esa frescura de qué nuevo programa, qué nuevas cosas hacer, en eso coincido. Me parece que sí debe haber una coordinación para que se note, por lo menos en el caso del PAN, que sí hay propuestas frescas, que sí hay propuestas diferentes, y que no nos vamos a quedar solamente en la administración de los problemas del día a día, porque los días van corriendo, van pasando, y a lo mejor te puedes quedar con la intención de que estás trabajando mucho, pero si la gente no lo está notando, no lo está percibiendo, y ve que simple y sencillamente se está administrando sin hacer cosas nuevas, sin hacer política, sin cambiar cosas, pues sí corremos un riesgo de que parezca que estamos aletargados. Fíjate, y aprovecho esta pregunta complementaria que te quiero hacer para hacerle un homenaje a alguien de quien los dos fuimos amigos, Ricardo Torres Origel. Se convirtió en el diputado que daba la nota en el Congreso, por varias razones, por su experiencia parlamentaria, porque estaba más o menos metido en los temas, y porque no tenía pelos en la lengua, Ricardo, ¿no? Yo recuerdo en estos últimos días fue el que dijo, no podemos tener a esta presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y obligó un poco ahí que las componentes internas de los partidos se modificaran, ¿no? Como muchos otros casos, polémico como era, pero también no hace... ¿Quién va a sustituir? ¿Quiénes son los torres Origel del Futuro? El PAN era un partido donde había agentes que no se sometían a una línea política, ¿no? Yo creo que sí tenemos a varios jóvenes, a mujeres, hombres, que pueden muy bien agarrar esa experiencia, empezar... Hay que prepararse, hay que conducirse con prudencia, pero al mismo tiempo con cierto atrevimiento para innovar, ¿no? Y yo te puedo decir que hay diputados locales con tres jóvenes, está Lidia, está Alejandro Navarro, está Guillermo Memo de Silausa, y hay varios diputados que creo que sí pueden pulsar. Creo que deben deliberarse más y que no tiene por qué haber ese miedo a que si difiero de la opinión de algún funcionario, o de la opinión de la propia coordinación, estoy mal. Yo creo que mientras se haga con respeto, con profesionalismo, con sustento y argumento, se puede diferir. Y yo creo que el PAN no puede perder esa capacidad de debate interna, ¿no? Insisto, sí, con cuidado, con sustento, no nada más a lo gorras, diría Ricardo Torres, pero sí tenemos que mantener el debate interno y la confrontación de propuestas y de ideas. Bueno, y ya con esto paso a otro tema, 2018. Se ve ya en el horizonte, dos pistas, la nacional y la estatal. Bueno, pues, toquemos el tema nacional primero, ¿no? ¿Cómo sientes a tu partido, Margarita, muy adelante? El gobernador Márquez, que aquí en ocasiones todavía parecería alentar algunas intenciones de participar, pero que no parece estar caminando mucho. Moreno Valle, sujeto al resultado de la próxima elección, pero además con muchas polémicas internas, incluso por su falta de arraigo en el PAN, y lo que me parece más delicado, el dirigente del partido también, pensando en la posibilidad de participar. Tú estás en el escenario nacional, por eso te pregunto primero por ese tema. ¿Cómo estás viendo esas cosas? Yo creo que a partir de junio, que se den las elecciones en dos estados, donde habrá cambio de gobernador, y donde ahorita está la campaña, la contienda electoral, y que veamos cómo quedó el escenario, se va a ver con mucha mayor claridad ya quiénes se van a perfilar para la candidatura, quiénes pueden tomar mayor fuerza dentro del PAN. Y va a depender de ese resultado de las candidaturas del gobernador. En este momento, sin duda, y hoy todavía aparece una empresa, dando a conocer una encuesta, que es Margarita, la más avanzada en el caso del PAN. Entonces, me parece que si Margarita mantiene ese ritmo, pues puede llegar el momento en que ya se vaya y pudiera incluso sumar algunos otros de los que pudieran estar ahorita también aspirando a la candidatura. Veo delicado que la dirigencia nacional esté pensando en ser candidato al propio presidente del partido, porque es legítimo, pero me parece que el riesgo de distraerse de lo importante que es el rumbo del partido, pues no ayuda. Lo somete a esa atención, ¿no? Ahí está el caso de Madrazo en el PRI, por ejemplo. Y no va a ayudar ni al proceso interno ni al propio partido. Y creo que en esa parte sí debería haber una definición de él, en el sentido de decir, voy a participar, y que se dedique entonces a hacer campaña para eso. Separarse del partido. O también dejar claro, no voy a participar, me voy a quedar en el partido y voy a terminar con la tarea de presidente del partido por el tiempo que fui electo. Entonces, yo creo que sí tiene que haber una definición de parte de él. Y obviamente, bueno, los demás, en el caso del gobernador de Puebla, pues va a depender mucho del resultado de su elección. La encuesta parece ya no ayudar, o parece que ya se quedó ahí un poquito estancado. Más, pues que es alguien que ha invertido mucho tiempo y recursos. Y que incluso, tú vas a Puebla y sí, cambió Puebla. Tú llegas a Puebla y ves que hay una transformación, una inversión histórica desde el punto de vista de la obra pública, pero en cuanto a encuestas pareciera que no se está reflejando. En el caso del gobernador de Guanajuato... Y cartas a los militantes del PAN en todo el país que tampoco parecen reflejarse. Sí, y bueno, y publicidad en medios nacionales, en revistas nacionales, en fin, o sea, sí trae un activismo nacional, pero parece no reflejarse. Y en el caso del gobernador de Guanajuato, que tiene una buena imagen, bueno, él ha dicho y ha insistido en varias ocasiones, en lo corto y en lo público, que no tiene interés en participar. Entonces, yo, pues si él mismo lo está diciendo, me parece que entonces estaríamos yendo a un escenario para junio. Pero López Obrador también lo decía. Por eso yo pienso que a los políticos no les creen. Bueno, ese es el problema, ¿no? Que el que dice que quizá es que sí. Pero bueno, en este caso es lo que él directamente ha mencionado. Pues habrá que ver cómo evoluciona y qué pasa. Sin embargo, el tiempo está pasando, insisto. Yo creo que una fecha clave que va a cambiar y va a ser... Si Márquez dijera hoy, le entro y se pusiera a trabajar, ¿lo ves con posibilidades? Lo veo un poco ya tarde en el sentido de que hay que trabajar muchas cosas. O sea, tendría que ser ya, pero ya, ¿no? Porque obviamente una candidatura a la presidencia de la República, pues te implica recorrer el país, te implica tener reuniones de trabajo con muchísimos actores que son grupos de poder, que son grupos que se mueven desde el punto de vista sindical, empresarial, desde el punto de vista de la sociedad civil organizada, desde los medios de comunicación nacionales, en fin. Creo que la agenda no es cualquier cosa y tendría que decir, ya, voy a participar. Pero bueno, he dicho que una y otra vez que no. Entonces, por eso yo digo que el tiempo va caminando y veo ya cada vez más complicado, conforme pase el tiempo, que salgan nuevas propuestas. ¿Cuándo le das los tiempos al banderazo de salida después de la elección? Yo creo que es... Dentro de un mes y quizás pasando el verano. Yo creo que es pasando la elección de junio, que es el primer domingo de junio, en dos estados, y que se tenga el resultado cómo quedó, cómo quedó el PAN, cómo quedó el PRI, cómo quedó el PRD, cuántas ganan cada quien, en fin. Y entonces, en ese momento, podríamos decir, ya queda más claro el escenario y ya es el arranque casi, casi material, aunque no toda formal, del proceso para el 2018. Recuerdo a Vicente Fox destapándose en la elección del 97. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Yendo a votar. Sí, fue a votar y terminando de votar, dijo, me interesa participar en el 97. Y participó en el 2000, sí. Y ya andaba haciendo cosas antes, pero ahí lo oficializó. Bueno, y el Estado. Es innegable que tú eres uno de los que estás interesado, si se te menciona y los panistas te ven como el que está ya haciendo cosas por conseguir una candidatura a gobernador. En el Estado, quizá la dinámica es diferente, porque, bueno, somos gobierno, tenemos ya, vamos a cumplir 25 años siendo gobierno en septiembre, desde que asumió la gobernatura Carlos Medina Plasencia. Y, bueno, pues también, por otro lado, tenemos un número importante de municipios. Y vamos a tener la dinámica de la que hiciste comentar en Guanajuato se va a poder reelegir los alcaldes y los diputados. Eso va a influir en la dinámica. Entonces, me parece que lo que debemos estar haciendo aquí es ya empezar a poner en blanco y negro. Pues, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Cuáles van a ser los tiempos? ¿Cuál va a ser el método? ¿Cómo se va a organizar el partido? Para cumplir primero con esta posibilidad de tener, bueno, esta obligación legal de tener el 50% de candidaturas mujeres en diputaciones, en regidurías, en las sindicaturas, en las diputaciones federales, incluso en el Senado, que hay que ser un hombre de una mujer. En alcaldías están muy rezagados, aunque la ley no lo diga. Sí, en el caso de las alcaldías no obliga, pero creo que sí es... Por un rezago de las leyes estatales. Sí. Sin embargo, creo que esta parte ya tiene que estarse trabajando. ¿Cómo vamos a hacer frente para cumplir bien con esta obligación? ¿Cómo se va a administrar el tema de la intención de la reelección? ¿El alcalde que quiera reelegirse o el diputado local tendrá que separarse? ¿Puede mantenerse en el cargo? ¿Cuándo se legisla eso? Bueno, sé, incluso precisamente estando en una reunión con... Esteba primero federal y luego estatal. Ya federal quedó. Es la regulación a nivel ley local. Incluso hace algunas semanas que tuvimos la vista de diputados locales, estando Ricardo Torres precisamente ahí, Beatriz Hernández y Lidia, se platicó el tema para poder tener incluso un acercamiento de experiencia con un despacho a nivel nacional de un expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que tiene experiencia en el tema. Pues para que pudieran platicar ya con todas las fuerzas políticas, pues la urgencia primero, y ver cómo se va a regular a nivel ley el tema de la reelección. Pero aparte de que se regula a nivel ley, hay que regularlo a nivel interno, a nivel estatuto y reglamento del partido. Entonces, por eso digo, ya es momento de empezar a hacer esa manera de trabajo. Eso los va a distraer un rato antes de empezar con el manejo de nombres. Sí, porque además, pues si no tienes claridad de reglas, de tiempos, pues puedes caer en un caos de que cada quien se mueva a su leal saber y entender. La decisión de cómo elegir un candidato de gobernador sigue recayando en el CEN. Sí. En el CEN del PAN. Tenemos dos formatos. La designación y la elección directa por parte de la militancia. Ahorita está por correr, se aprobó hace una semana por parte del Comité Estatal o lo que es la Comisión Permanente Estatal, una convocatoria que está quedando solamente que le autorice el CEN a nivel nacional, para convocar a los miembros activos del partido a la reafiliación, a la actualización de sus datos, para tener un padrón cierto. Una depuración. Una depuración de padrón, un padrón cierto, un padrón confiable. Es un paso importante, creo, que me parece que va a ayudar, porque a partir de ese padrón, pues se van a definir dirigencias municipales y se va a definir el Consejo Estatal. Pero también a partir de ese padrón, pues será, en caso de que haya elección directa de la militancia, cómo se tomarán las decisiones para elegir candidatos a los diferentes cargos. En las elecciones de este año, las 11 gubernaturas son... 12. 12 gubernaturas. ¿Cuál fue el padrón? ¿Designaciones? Más que... Fueron muchas cosas. El formato fue de designación, pero no fue una designación impuesta así por el CEN, nada más de manera directa. En muchos casos fue acordada con los propios candidatos. En algunos casos incluso había un solo candidato, el caso de Durango. Entonces, se designó porque era el único aspirante que había en ese momento. Y aunque el formato fue de designación, la realidad es que él era el más fuerte, nadie se opuso. Entonces, el tema de que hubiese sido de designación no quiere decir que haya sido una imposición. En el caso de Guanajuato, Puebla, ahí sí también se da una designación por el tema de la alianza con otros partidos. ¿Y en acuerdo con el gobernador? Y en acuerdo con el gobernador, efectivamente. En el caso de Guanajuato, tiene una circunstancia diferente, creo yo, porque es concurrente con la elección federal. Es decir, vas a elegir a un candidato desde gobernador, senadores, diputados locales, federales y alcaldes en Guanajuato, pero también no hay que olvidar al candidato a la presidencia de la República. Y este candidato a la presidencia de la República, por lo menos en el pasado proceso interno que vivimos, fue concurrente. El día que se eligió a Josefina Vázquez Motas, estaba eligiendo también al candidato a gobernador aquí, donde resultó el actual gobernador Miguel Márquez Márquez. Y esa ha sido la experiencia en Guanajuato, que va concurrente y que entonces siempre hemos tenido el método de elección de la militancia. Esto no quiere decir que así tenga que ser, pero es lo que históricamente ha tenido el PAN. ¿Qué lectura le das al mensaje que te rascendió el otro día? Tú estuviste ahí, los medios nos enteramos, creo que por algunas versiones, de que el gobernador les dijo, todos quietos, ahorita no se mueva nadie, en el tema de la carrera estatal. Bueno, es correcto que con algunos alcaldes, en la reunión de alcaldes se lo comentó, cosa que además te voy a decir algo, yo incluso lo platicé con el gobernador y lo comparto. ¿Por qué? La preocupación del gobernador me parece que es válida. Era poquito lo que me acabas de decir, que no se pasaran a distraer, que se viera ya más actividad en los municipios, que los alcaldes se dedicaran al trabajo municipal y que no fuera a haber una distracción, pensando en el 18 cuando acaban de entrar o tienen unos meses de haber entrado y cuando hay este escenario que pareciera que no se avanza. Entonces creo que eso es válido y yo lo comparto. Habría que, en el caso de quienes son autoridades, sobre todo y en particular los alcaldes, sí dedicarse 100% a la chamba de alcalde, porque es una mejor carta de presentación para ellos y para el PAN en su momento en la siguiente elección. Bueno, ya platicaremos de otros temas. Con mucho gusto. Como de a quién ves. Pero vamos a ver qué pasa en la elección del mes de junio, dentro de casi 30 días, y ya regresas y platicamos de otras cosas. ¿Sieres que hacemos el balance de la elección, te parece? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un panorama político, también legislativo, y lo que pasa en Guanajuato con el senador Fernando Torres Graciano. Déjenme ir a una pausa. Regresamos. Gracias.